Todos queremos rejuvenecer, ¿verdad? Y existen muchos procedimientos que se nos ofrecen sobre el rejuvenecimiento facial. Hoy vamos a conversar desde la Clínica Uniderma Perú con la doctora Ivette Soto, nuestra dermatóloga. Atentos, en casa, buen día. Buenos días, Yana, buenos días, amigos. Hoy vamos a abordar el tema de rejuvenecimiento facial. Y así es, como decía al inicio, pues se nos ofrecen demasiados procedimientos, tratamientos, pero ¿cómo saber cuál es el adecuado, el que nos va a dar mejores resultados para cada tipo de piel? Cuando abordamos a un paciente en la consulta de dermatología y que quiera rejuvenecer el rostro, hacemos algunas preguntas para nosotros saber las expectativas que tiene él en cuanto a este tema. Y tenemos luego un esquema. Para rejuvenecimiento de rostro, iniciamos evaluando la estructura del mismo y esto lo tenemos con el soporte óseo. El soporte óseo podemos reforzarlo, de alguna manera compensarlo con algunos rellenos con ácido hialurónico, puesto que con el tiempo el hueso se va a reabsorbir. Luego pasamos a tratar los compartimentos grasos, tanto superficiales como profundos, y allí también aprovechamos el ácido hialurónico y otros compuestos que cumplen la función de relleno. Y luego ya pasamos al compartimento externo, que es la piel, que es el músculo, y allí podemos aprovechar técnicas como toxina botulínica para arrugas, sobre todo en tercio superior. Luego tenemos hilos, tensores, tenemos algo de aparatología. Y por último, el láser CO2, del que disponemos actualmente en Uniderma, en la marca DECA, y que nos permite tratar la piel, mejorar la estructura, con la disminución de algunas arrugas superficiales, y darle sobre todo ese efecto tensor, que es el que el paciente gusta en el conocimiento. ¿Cómo es que actúa el láser? ¿Cuáles son los beneficios? Si todas las personas podemos hacernos un tratamiento láser. Pues bien, hay algunos requisitos que explicamos al paciente para el reconocimiento facial. Lo primero, la temporada es ideal porque en invierno tenemos menos radiación solar, y esto va a ser beneficioso para recuperarnos de las sesiones de láser. Previo a la sesión, hacemos una preparación. En pacientes fototipo 3, 4, es decir, el fototipo, el color de piel latino, hay un riesgo incrementado de hiperpigmentación postinflamatoria luego de un láser CO2, y nos cuidamos de este efecto utilizando algún despigmentante como preparación de la piel antes del láser CO2 aproximadamente 2 o 4 semanas, idealmente, ¿no? Y el uso correcto del protector solar. Luego realizamos el procedimiento y el post láser también lo cuidamos mucho con algunas cremas reparadoras, con el protector solar y todas las medidas externas, como el sombrero, gorro, evitar exposición, también cuidar mucho de vapores de la cocina, es decir, el uso directo, estamos exponiéndonos a ella. Y esto es lo que cuidamos mucho, es decir, el pre y el post es tan importante como el mismo láser. ¿Qué cuidados debe tener una piel que ha sido tratada con el láser? Muy bien. Complementando un poquito lo anterior, el láser lo que hace es generar una inflamación controlada en la piel. Genera un desprendimiento, digamos, de la capa más superficial, pero también está induciendo que se forme colágeno en capas más profundas, específicamente en la dermis. Y con esto tenemos un efecto tensor en la piel. Este proceso es una agresión, una agresión controlada que va a inflamar y por tanto el paciente que es sometido a un láser CO2 debe extremar los cuidados que ya les había explicado. Sobre todo exposición solar. Hay que cuidar también si consume algún medicamento, de pronto que vaya a generar mayor fotosensibilidad, si tiene alguna patología activa, también tratarla, si ha tenido herpes, es importante hacer una profilación para el mismo. Y pues bien, ya solo luego esperamos el proceso de recuperación de la piel para poder realizar una nueva sesión si es que lo requiriera. Resultados y beneficios del láser. El láser CO2 obtiene varios beneficios en la piel de los pacientes. Lo primero es aumentar la producción de colágeno, lo que tiene un efecto tensor en la misma. Las manchas superficiales producto del daño actínico, es decir, el daño solar, se ven también atenuadas con láser CO2. Y luego lo que notamos es la disminución de estas arrugas finas que vemos en la piel, que muchas veces son las que marcan el envejecimiento total. Excelente, entonces ya tenemos acá las alternativas y por supuesto es muy importante ver en manos de quién pone ese rejuvenecimiento facial en las manos de un dermatólogo, por supuesto, para que nos pueda guiar y nos pueda dar las alternativas que acá lo ha hecho la doctora Ivette Soto. Y por supuesto recomendarles como siempre la clínica Uniderma Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Yana, gracias a todos por su atención y los esperamos en la clínica Uniderma.